Buenas tardes. ¿Ya no trabaja para la mensajería fantasma donde trabajaba? ¿Usted trabaja para Mariano Ayala, ¿verdad? Sí, señora. Esos órdenes. Pues mis órdenes son que me diga qué hace aquí. ¿Me está espiando? ¿Lo mandó a Mariano que me mandó un recado o qué? ¿Le estoy hablando? No, señor. Quiero que se vaya de aquí inmediatamente porque a mí nadie me tiene por qué vigilar en mi lugar donde trabajo. Le dice a su jefe que si me quiere preguntar algo, me lo pregunte a mí directamente, que no me mande espiar. ¿Me oyó? No puedo, señor. ¿Cómo que no puede? No, no puede requerirme. No, pues le estoy diciendo que se vaya. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? ¿Vienes como alma que se lleva el diablo? No, ¿lo qué pasó? Que si me está espiando, pásenme mi bolsillo. ¿Qué? Pues sí, vamos ahorita a la policía. Esa es mi misma huelura que llevó el reloj. ¿Y qué vas a hacer? No, también le vamos a llamar a la policía. Súbelo, pues con calma. Hija. Ya, háblale y pónganse de acuerdo, ¿o no? No, vas a ver, vételo a ver. ¿Sí? Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estoy? Estoy enojada porque me estás espiando, porque tienes un huelura afuera del lugar donde trabajo. ¿Me estás oyendo? Sí. No quiero saber si has un huelura aquí afuera. ¿Por qué te metes en mi vida privada sin mi permiso? Si me quieres preguntar algo, pregúntamelo a mí directamente. Mira, ¿por qué no nos vemos y lo hablamos más tranquilamente? No, porque no lo quiero conversar con más calma. Simplemente quiero que se lleves a ese tipo de aquí. Déjame explicártelo personalmente, no es lo que tú crees. No, lo que yo pienso es que tú estás enfermo y estás loco para hacerme seguir. ¿Qué pasa? Vámonos, Chente. Te voy a... Te voy a decir qué va a pasar con tu futuro. Gracias, Ángela. Fíjate. ¡Guau! ¡El corazón! Te vas a casar. Bueno, con un pensionado. Con un pensionado viudo, guapísimo. Vas a... Híjole. Vas a recibir a lo mejor dinero. Eso sí, así dicen todas las que leen las cartas. Vas a recibir dinero. Sí. Va a venir un proyecto muy importante para ti. Aquí está Ángela. Sí. Que ya no te va a dar tanta lata. No me va a cobrar ya sus honorarios. ¿No te va a cobrar? ¿Se cargató? No. ¿Cómo ves, tía? Bien. Pon una última carta, Lucy. ¿Qué pasa? Tía, así no van acomodadas. Tía, ¿estás bien? Quiero mucho. Bueno, pues no sé qué dudas puedas tener. Fue un secuestro como supongo que son todos los secuestros. Me pidieron un rescate, yo se los di y me regresaron a Lucía. Perdóname que insista, pero lo hago porque es un asunto que afecta directamente a Carmen y a su hija. Pero tu actitud, la manera en que se dieron las cosas. ¿Cuál manera? Mantener a Carmen y a Enrique al margen de todo. Perdón, Marcelo, pero es que en este momento no me gustaría hablar de eso. Apenas es muy temprano como por olvidar lo que pasó. Ese es precisamente mi temor, Javier. Exactamente ese. Que no haya pasado. Que lo que le sucedió a Lucía se repite. Sí. Oye, yo sí me voy a seguir algo. ¿Seguro no quieres nada? No, no, gracias. ¿Y por qué crees tú que si no fue por dinero que hayan secuestrado a mi mujer? ¿Por venganza? Venganza. Puedo especular muchas cosas, pero no quiero elocubrar. Por eso te pregunto a ti. Mira, Gonzalo, yo... Bueno, yo entiendo un poco tus dudas y yo a lo mejor tendría las mismas estar en tu lugar, porque todo se dio de una manera muy rara, pero te voy a tratar de explicar lo que yo recuerdo. Simplemente, pues, secuestraron a mi mujer, me hablaron, primero no decían qué querían, luego me pidieron dinero. Mi socio me prestó el dinero y si yo no lo hubiera conseguido, de seguro, no hubiera dudado en pedirte ayuda a ti o a Carmen o a Enrique o a quien fuera. No sé, yo no tengo enemigos. Digo, mi único enemigo es mi dinero y por eso secuestraron a mi mujer. No te creo, Javier. ¿Por qué? Javier, entiende que yo no soy policía, entre otras cosas porque no me gusta ese papel, así que no vengo ni a amenazarte ni mucho menos a tratar de intimidarte en tu propia casa. La verdad es que de lo único que estoy seguro es de que amas a Lucía. Pero aparte de eso, hay muchas cosas extrañas. Llegaste tarde a la boda sin explicaciones claras, tu actitud durante el secuestro, su solución como por arte de magia, lo que tiene que ver Sergio en todo esto. ¿Qué tiene que ver Sergio con todo esto? Sí, Sergio, ¿o crees que no me di cuenta de la relación que lleva contigo? ¿Esos nervios exagerados, esos secretos, las discusiones de los dos durante el secuestro de Lucía, el hecho de que han desarmado, en fin? Perdóname, Gonzalo, pero creo que ahora sí estás exagerando. Primera, Sergio no tiene nada que ver en todo esto. Y en segunda, me hablas como si a mí no me hubiera preocupado todo esto, como si yo no lo hubiera vivido. Y claro que me preocupó y me preocupa. Esos tipos me estuvieron vigilando, tenían mi casa vigilada y seguramente la siguen teniendo vigilada. Saben cuánto dinero tenía, todo. Digo, yo ahora lo que tengo que hacer es simplemente ser un poco más cuidadoso con mi dinero, no sé, ser, tener más seguridad. Estoy un poco preocupado por... Javier, no sé cuáles sean tus negocios ni tus relaciones como para haberte involucrado en situaciones como esta, pero no metas en esto ni a Carmen ni a Lucía. Gonzalo, ¿por qué no me crees? Porque hay algo turbio, raro en todo esto y solo sé que lo sé. Tú me puedes explicar por horas y enseñar mil pruebas, pero hay algo extraño, Javier. Lo que haces, insisto, solo me interesa porque está metida una hija de Carmen y te repito que cualquier cosa que afecte a Carmen me afecta a mí. Luis, lamento no haber respondido seris factoriamente tus cuestionamientos, a pesar de que estoy diciendo la verdad. Bien, no digas que no lo intenté. Hasta aquí llegó esta conversación y no pienso repetirla ni nombrar nunca el asunto, ni decírselo a Carmen, ni Enrique, ni a nadie. Pero voy a seguir averiguando, Javier. Lucía tiene derecho a saber la verdad y si me tengo que encargar de esto, me voy a encargar. No, no digas que no te llevo. No, no digas que no te llevo. Gracias por ver el video 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 Date cuenta que es posible Que no la volvamos a ver nunca más ¿Estás dispuesto a perderla? Mira, quítale el posible Yo no la voy a volver a ver nunca Nunca jamás ¿Tú de veras no sientes nada? Sí, ¿cómo no? Siento un gran alivio Siento un gran alivio De que por fin Carmina se va a alejar De nuestras vidas Siento un gran alivio Por saber que ya no va a contaminar A Lucía Ni va a contaminar a Quique Esa es una gran noticia Que desde hace mucho tiempo Nos hacía falta Eso es lo que yo siento, Carmen Ella es la hija de nuestro cuerpo Tú y yo la concebimos juntos Qué cosa, ¿no? Yo venía aquí En busca de algún apoyo Quería encontrar la manera De consolarnos El uno al otro Tú y yo Y como siempre Me voy Con mi sentimiento Sí, se ve como quieras Pero yo voy a seguir odiando así Porque ella lo tuvo todo Y lo echó a la basura No, no, no Ella se echó a la basura Al vender su cuerpo Eso Eso es lo que yo pienso y siento Yo nada más te voy a decir Una última cosa Tú la podrás odiar Podrás sentir Todo el repudio Que quieras Contaminar Eso no cambia las cosas Ella es Y seguirá siendo Nuestra hija Es Y seguirá siendo Tu hija Hasta el último De tus días Sí Yo después me reía Pero me he dado una lástima La güera se quedó Con los tres millones De pelo en la mano Hija Digo, lo barato cuesta caro Uno no puede estar Comprando cosas por ahí Sin saber realmente Si vale la pena O no Pero de todas formas Yo te digo, Rosaura Que a mí se me hace Que además de cortarte el cabello Que te ponga las ampolletas Y después Y después Raquel Chécale, ¿no? Ay, ya me quedo Me permite un momentito Sí, gracias Te pones Te aplicas las ampolletas ¿No? Y entonces Te cortamos Y cualquier cosa Te hacemos un pequeño ¿Ya le puedes decir Que se vaya al señor? Por favor Mil disculpas ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que te da Tanta curiosidad? ¿Quieres un recuento Completo de mis actividades? Te las voy a decir Entro a trabajar A las diez de la mañana En esta estética Salgo a las siete Tengo una hora para comer Básicamente Mis actividades Consisten en hacer Peinados, cortes Y tintes de pelo Aparte de cuidar a mi hijo Esos son los grandes Acontecimientos de mi vida ¿Mm? No te estoy engañando No te estoy poniendo Una trampa Y no tengo nada que ocultar José ¿Y si lo sabes ¿Para qué me pones Un agente que me vigile? Tengo mis razones Ah, ¿y cuáles razones son esas? ¿Qué quieres saber? Si te convengo ¿No para relacionarte Conmigo o qué? ¿Por qué no vamos A otro lugar Y lo platicamos tranquilamente? Porque no lo quiero Platicar tranquilamente Mariano Porque estoy muy enojada Tranquil No, suéltame Yo solo quería Protegerte Tú no me necesitas Proteger a mí de nada Yo me cuido sola No necesito que nadie Me cuide Mariano Y mucho menos Un agente que acabo de conocer Y con quien no me liga nada No necesitas ¿Puedo decir que nadie o no va Fieldhouse? ¿Puedo decir que nadie Qué es lo que se va a descubrir? No necesito que nadie El licenciado Rocha se rompió una pierna y fue mucho más grave de lo que él suponía porque lo tienen que operar, le tienen que poner un clavo, no sé si en la rodilla o en la cadera. Y dice que lo lamentó mucho y que va a poder seguir atendiendo tu caso. Sí, te lo he preocupado, ¿no? Sí, me vino a ver y me explicó que había preparado al licenciado de la fuente muy bien, que no me preocupara. Pero Gonzalo, el licenciado de la fuente es un excelente abogado y además viene como con mucho entusiasmo a hacerse cargo de lo tuyo. Lo que sí me inquietó es que ayer me vino a visitar Ester y me dijo que no estabas bien, que estabas un poco nerviosa. ¿Yo? No, no para nada. Bueno, la vida no es fácil, pero no, he tenido algunos problemitas, pero ya luego te platicaré. Bueno, y también me dijo que la boda de Lucía estuvo preciosa, que se divirtieron muchísimo y que se la pasaron bomba. Ay, estuvo hermosa. Traigo las fotos que te había prometido enseñarte. Ay, pero mira, antes, tomar esto que me entregó tu mamá para que te lo diera es una carta que te envía Andrea. Ella te la escribió. ¿Qué dice? Que me quiere mucho y que ya no quiere que me tengan castigada. No, por su atraso. Por es que me entretuvieron en el juzgado. Buenos días. Soy Braulio de la Fuente, su nuevo abogado. Encantada. Mucho gusto. ¿Cómo está, licenciado? Permita, vila. Y no se preocupe por el retraso, licenciado. La verdad es que no tengo nada mejor que hacer. Les traigo buenas noticias. El juez accedió a otorgar la fianza para que usted salga de aquí. ¿De verdad? ¿De verdad me van a dejar salir? ¡Harto! Ay, gracias, Justito. Ay, por fin se terminó todo esto. Ay, qué me diría. No ha terminado, Marta. El juicio va a seguir y todavía va a tardar algún tiempo. Pero por lo pronto usted va a poder salir de aquí bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, en primer lugar, pagar la fianza. Después tendrá que venir a firmar cada semana. Y por ningún motivo puede usted faltar a algún citatorio. Bueno, pues no hay ningún problema. Mientras puede estar con mis niños otra vez. Quizá eso no sea posible pronto. ¿Por qué? El abogado de Ramiro consiguió una orden para que usted no se acerque a los niños mientras el juez no determine a quién corresponde la patria potestada. Pero eso no es posible. Me temo que sí. El juicio por intento de asesinato continúa, solo que en otros términos. Y al igual que nosotros conseguimos que Ramiro no pueda ver a los niños, su abogado también lo consiguió. Marta. Marta, no te desanimes. Vas a salir de aquí. Eso es un gran paso para resolver todo lo demás. ¿Y de qué me sirve, Carmen, si no voy a estar con mis hijos? Te sirve de mucho. Porque desde afuera podemos enfrentar a Ramiro mucho más fácilmente. ¿Sí o no, licenciada? Así es. Marta. ¿Y qué va a pasar con mis niños mientras tanto? Estoy peleando para que los niños permanezcan con la madre de usted. Algo así como una custodia temporal. ¿Y si el juez no lo acepta? No vamos a pensar en eso ahora. Vamos paso por paso. ¿Aquí está bien? Sí, está bien. Y ahora lo primero es conseguir el dinero para poder pagar la fianza. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, licenciada? Son 130 mil pesos. Ay, Dios mío. Bueno, yo tengo algo ahorrado, pero nada que se le acerque a esa suma. Marta, acuérdate que Lola ofreció ayudarte. Gonzalo también. Entre todos vamos a poder conseguir ese dinero. Tú no te preocupes por eso. Sí, pero yo no quisiera... Marta, tú ocúpate únicamente de decidir qué es lo que vas a hacer en el momento que salgas de aquí. Deja que nosotros nos encarguemos de conseguir esa fianza. ¿Eh? Gracias. Pues yo ya les había ofrecido mis ahorros. Saben que no son muchos, pero... pero algo van a servir. Tú siempre tan generoso, Álvaro. Ay, yo creo que todos vamos a tener que poner un granito de arena porque no le podemos cargar la mano a Lola de esa manera. Porque no solo es la fianza, también es pagar al abogado y dejarle un dinero a Marta para que sobreviva mientras consigue otro trabajo, ¿no? Cuestión de nunca acabar. Pero bueno, lo esencial ahora es que salga de la cárcel. Sí. Ya lo demás... Regina no sabe, ¿verdad? No lo sé. ¿Sí te entraste que Marta va a salir libre? Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Pero el juicio sigue, Regina. Ella va a estar fuera de la cárcel, pero en juicio. Supongo que pagando una fianza, ¿no? Sí. Una fianza bastante elevada, por cierto. ¿Cómo? Pues el dinero que le ofrecía ahí está. Así que supongo que ahora sí lo va a necesitar. Pues sí. Ay, yo creo que... En fin, ese dinero está ahí. El hotel no tiene por qué quedarse con él. ¿Por qué no se lo llevas tú? Porque si ella ya lo rechazó, no creo que me corresponda a mí cobrarlo. ¿O sí? Un poco de cordura, por Dios. Si se le avecinan gastos tan fuertes. Yo no creo que sea momento de ponerse dignos. O sea que de plano es preferible dejarla desprotegida. ¿Pero qué forma tan tonta de entender el orgullo? Bueno, perdóname, Regina, pero ella sí lo decidió. No es cosa mía. A ver, Álvaro. Tú eres más sensato. Como la persona práctica que sé que eres, ¿no sería preferible por el bien de tu amiga llevarle ese dinero a ti? Mira, no se hable más. Pasa a mi oficina esta tarde por el cheque. Sí. Bueno, no. Yo me encargo de convencerla. Ay, ojalá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Regina? Claro. ¿Qué tal, Carmen? Enrique. ¿Por qué no me avisaste que venías? Yo tengo muchísimo trabajo el día de hoy. No, discúlpame, pero no vine a hablar contigo. Vine a hablar con Regina. Ah. ¿Con Regina? Sí, tengo pensado quedarme a vivir una temporada aquí en Casa Azul. ¿Qué? Sí, mientras encuentro un departamento adecuado para mis planes. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Te puedo quitar unos minutos, Regina? Sí, claro. Pasa a mi oficina. ¿Te vas a quedar a vivir en el hotel? Sí. Ya te lo dije mientras encuentro un departamento apropiado para mí para mis planes. Ahorita te veo así. En un momento nos vemos. Regina, por favor. Claro. ¿A vivir aquí? Por favor. Adelante. ¿Con permiso? Propio. ¿Propio? Ah. Qué interesante. ¿Te gustan? Claro. No. Sí. Bueno, luego platicaremos al respecto, ¿te parece? Me parece muy bien, Enrique. A ver, Enrique. ¿Cómo se te ocurrió la idea de venir a Casa Azul? Pues así, nada más. Se me ocurrió. ¿Cómo? Mira, es que, bueno, yo tengo que salirme de casa de Andrés y estaba pensando que mientras consigo algo podría quedarme aquí, ¿no? ¿Y Carmen? ¿Carmen qué? No, lo que pasa es que la idea no le gustó para nada. ¿Qué vamos a hacer con Carlos? Pues mira, casi no nos vamos a ver. Cuando yo me vaya al taller ella no habrá llegado y cuando yo regrese del taller ella, pues, ya se habrá ido. Además, bueno, tú escuchaste lo que le dije a Carmen, ¿no? Pues no es nada seguro, es solamente una idea. Y pues todo depende de qué precio me vayas a dar, mi Regín. No, pues a ver, Enrique, todo depende de cuánto tiempo te vayas a quedar. Porque si vas a estar unos días o una semana, en fin, podemos ajustar una tarifa que te convenga. Por otro lado, puedo hacer una pequeña trampita y hacer como que eres un empleado de Casa Azul y se te hace un precio especial. Bueno, mira, mi Regín, yo calculo que, pues, mínimo va a ser un mes mientras consigo un departamento que comprar y además, pues, hay que arreglarlo. Tú sabes, ¿no? Comprar. Caray, o sea, que estamos prosperando. Bueno, modestamente. Oye, qué bueno. Me da mucho gusto, de verdad. Gracias. Bueno, pues, perfecto, solamente es cosa que pida la cotización, que te la dé y, en fin. Ahora, yo creo que todas nuestras habitaciones son lindísimas. Tú lo sabes. Pero, me parece que te convendrían las de arriba. No sé qué opines, es más privado. Las del tercer piso. Mira, mira, ¿sabes qué, güera? Yo confío en ti. Lo que tú decías para mí está perfecto. Bueno, pues, entonces, ¿qué te parece un licorcito? ¡Uy! ¡Uy! Maravilloso, vea, que bueno, vamos a organizar ya la fiesta, ¿no? Oye, Enrique, Enrique, mira, este es un licor que se llama limonchelo. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo limonchelo? Limonchelo. Es de limano, obviamente, sí. Oh, cara. Y lo hace una tía que le queda delicioso. Oye, así me vas a abrir un poco las perspectivas, porque el único licor que conozco es el mosco de Tolunca. No, pues, entonces, hazme tú probar ese a mí porque ese no lo conozco. Ah, no, y el torito veracruzantán es delicioso. Oh, Mi reyín. Entonces, este, yo te, te hago la cotización y si te conviene, entonces, te mudas cuando quieras. Me parece muy, oye, esto está delicioso. Es exquisito, ¿verdad? No, espera, no sé que tú tienes muy buen gusto. Mi reyín, oye, muchas gracias, tengo que irme, de veras, en serio. Muchas gracias. Enrique, que te vaya muy bien. De veras, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Y otra vez, gracias. Permiso. Sergio, ¿estás ocupado? Un poco, ¿por qué? Vine a hablar contigo, ¿puedes? ¿Viene a comprar un coche? No. ¿Entonces? Vine a hablarte de María. ¿Qué onda con María? ¿Le pasó algo a María? Supe que son, digamos, amigos que se ven con frecuencia. ¿Y quién se lo dijo? Ella misma. Lo que no me dijo, y lo que quiero saber, es qué tipo de relación lleva. ¿Qué es lo que estás buscando con mi hija? ¿Le gusta este modelo o tengo ahí un valiente acapulco de su época convertido? ¿Qué es lo que estás buscando con mi hija, Sergio? ¿Qué relación llevas con ella? ¿Por qué no le pregunto a María? Ya lo hice, pero quiero oír tu versión. Somos amigos. Sí, eso ya lo sé. Pues, ¿entonces ya le contesté? No. No, porque no tengo la respuesta, porque no te creo. ¿Y por qué no me creen? Porque no soy un iota. Mire, yo le estoy diciendo que María y yo somos amigos y María le dijo lo mismo. Usted depende si nos quiere creer o no. Lo que sí me llama la atención es que si María y yo tuviéramos otro tipo de relación, ¿qué? ¿No soy una persona valiosa para ella? Porque yo tenía entendido que usted es una persona liberal y yo entiendo por liberal una persona que respeta las decisiones de las otras gentes o por lo menos eso es lo que usted y mi mamá me pidieron antes de que empezaran su relación, ¿no? Nunca me ha gustado tu actitud, Sergio. Me parece que eres un joven muy conflictivo y muy irresponsable. Es más, hay demasiadas cosas que no me gustan de ti ni de las personas con las que te relacionas. Y déjame decirte otra cosa. A mí me importa un bledo si eres drogadicto, ladrón, si trabajas en cosas chuecas, si te cortas las venas o buscas que te maten en un bar de mala muerte. Pero, desgraciadamente, da la casualidad de que estás íntimamente ligado a las dos mujeres que más amo en este mundo, Carmen y María. ¿Y de dónde saca usted que yo soy todas esas cosas? A lo mejor soy un imbécil, Sergio. A lo mejor mismo estoy inventando cosas. A lo mejor estoy especulando injustamente. Pero a lo mejor no. La verdad es que tengo una gran duda y razones muy fuertes para creer que tú no sirves para nada y para que me dé mucho miedo toda esta supuesta relación de amistad que tienes con María. Así que te voy a advertir una cosa. Si mi hija llega a sufrir por tu culpa, oíelo bien, si mi hija llega a sufrir por tu culpa, si le haces daño, si derrama una sola lágrima, si la metes en algo sucio o le pasa cualquier cosa, yo te doy huellos, Sergio, y te estoy hablando de eso. Te arranco la cabeza con mis propias manos y me va a importarme un poco si mi relación con Carmen se va a contar. Si tú le haces daño, María, no voy a responder de mí y no te va a poder salvar ni tu maravillosa. ¡Gracias!